Son 10 años de un emprendimiento, yo entiendo que ejemplar, donde dos equipos de gente, encabezados por Jorge Hoffman y por quien era rector, Mario Barletta, tuvieron una mirada visionaria, de pensar hacia adelante y que era factible construir este predio para el deporte, el esparcimiento, en fin, para mejorar las condiciones de nuestras comunidades, tanto sea la Asociación de Trabajadores del Estado como de la UNL. Yo lo miro desde esa perspectiva, desde cuando, de qué manera se pueden lograr proyectos cuando las misiones son claras, los objetivos son concretos y precisos y entre dos grupos de personas se ponen de acuerdo para limar las diferencias y encontrar sobre todo las fortalezas y sumarlas, creo que es lo más importante. Tenemos todo para darle continuidad a la pileta, con la pileta cubierta en el invierno, aspiramos a poder resolver las situaciones que se generaron por situaciones ajenas a ATE y a la UNL para darle continuidad al proyecto de las residencias universitarias. Bueno, ya tenemos nuestro hotel. Y todo esto en el marco, digo, de este convenio que tuvo su origen en el 2002 en un país sumido en la más profunda crisis económica e institucional de su historia. Esto quiere decir que siempre tenemos lugar para la esperanza, siempre tenemos lugar para los sueños y lo que sí que hay que ponerlos en marcha, hay que dar la patada inicial. Con Mario Barleta en el 2002 cuando firmamos el primer convenio, seguramente ninguno de los dos y nadie se imaginaba que íbamos a llegar a donde llegamos hoy.